Hola a todos y bienvenidos a una nueva y entretenidísima, eso espero, clase de AhoraEntiendeInglés.com. Mi nombre es Matías y soy tu profesor de inglés. En la clase de hoy vamos a ver el infinitivo de propósito, o infinitive of purpose. ¿Vale? El infinitivo de propósito es una forma verbal que nos indica, que nos da a entender, el motivo o el propósito de algo o de una acción. ¿Vale? Por ejemplo, yo salí a jugar. ¿Por qué salí yo? Pues salí porque quería jugar. Entonces, a jugar, en esta frase, me indica a mí, y que de hecho está en infinitivo en español también, nos indica el porqué yo salí, el porqué de mi acción. ¿Vale? Entonces, vamos a ello. En inglés se utiliza el infinitivo para hablar del propósito o el motivo de una acción o de algo. Un pequeño paréntesis. Para hacer el infinitivo en inglés lo único que tenemos que hacer es coger el tiempo en presente y poner un to delante. Por ejemplo, el verbo ser o estar es el verbo to be. ¿Y por qué decimos to be? Porque decimos la forma infinitiva. Entonces, todos los verbos en inglés, su forma infinitiva comienza por la palabra to. ¿Vale? Sigamos. Estos son los casos más comunes en este tipo de frase en inglés. Entonces, I went out to buy some food. Salí a comprar comida. Entonces, I went out sería la acción. Y el propósito, el motivo de esta acción sería to buy, para comprar o a comprar. Entonces ponemos to buy para indicar a la persona que nos está escuchando el porqué de nuestra acción. ¿Vale? Seguimos. En inglés también se puede utilizar in order to. In order to es una forma un poco más formal y se puede traducir al español por... ¿Cómo fue que lo traduje? Sí. Para así. Por ejemplo, I went out in order to buy some food. Yo salí para así comprar comida. ¿Vale? Más o menos. Un ejemplo con in order to. We shouted in order to warn everybody. Nosotros gritamos para así advertir a todos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Gritamos. ¿Y por qué lo hicimos? In order to warn everybody. Para así advertir a todos. Bueno, mis queridos alumnos y alumnas, esa ha sido la clase del infinitive of purpose. Recuerden, por favor, de suscribirse a mi canal, darme cinco estrellas o hacer algo para ayudarme a promover y difundir esta página web que, por cierto, es totalmente gratis. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.